Mi nombre es Luis Ubiria, soy venezolano, soy periodista y músico de profesión. Tengo tres años aquí en Colombia. Por cosas de la vida llega a venderlo. Un amigo me lo presenta y me dice que yo puedo generar ventas pero sin tener inventario. Cuando me dice que yo iba a poder vender en ese momento, pues no tenía dinero para comprar productos ni nada. Yo, ¿cómo es eso? Y empiezo a investigar, me descargo la aplicación sumamente fácil. Fue algo que me ayudó a cumplir mis sueños. Poco a poco he ido escalando. Hoy en día he cumplido una de las metas que he querido sacar mi primer disco. Lo he hecho gracias a todo lo que he hecho con Vendelo. He hecho todos los procesos, desde ser vendedor hasta ser proveedor. Vendelo es una plataforma que te puede cambiar la vida totalmente porque no tienes que tener productos para iniciar. Incluso puedes continuar de esa manera. Puedes tener proveedores, muchos proveedores a nivel nacional. El recaudo se hace totalmente efectivo. Tienes que cae en tu comisión. Al proveedor le cae lo que le corresponde. Y tienes una gama inmensa de productos y de posibilidades. Para mí ha sido súper importante porque sí se puede. Yo primero lo busqué como una alternativa para generar ingresos adicionales a lo que ya tenía. Pero descubrí que sí se puede vivir de esto y sí se puede vivir muy bien. Gracias a lo que he hecho con esta aplicación. En verdad mi vida cambió totalmente.